hola hoy le quiero dar las bienvenidas a todos a mi canal mi nombre es lily daily blogs así como me pueden encontrar en youtube y quería compartir con ustedes como yo voy a organizar mis zapatos por acá tengo este crocecito que es bien funcional y aquí me entran bastantes zapatos quería empezar a organizarlos por colores o por tacones y quiero que ustedes me acompañen el día de hoy muchas gracias por verme y les invito a todos que por favor si les gusta el vídeo se suscriban y me regalen un like se los voy a agradecer muchísimo así otras personas me pueden ver y me ayudan muchísimo con eso pues sin más a hablar vamos a comenzar a organizarlos pues chicas miren vamos a comenzar con estos taconcitos que la verdad no lo uso muchos pero los tengo por si tengo alguna ocasión o algún evento están bien bonitos ya llevan conmigo algún tiempo y vamos a colocarlos por acá creo que así se van a ver más bonitos de esa forma la verdad chica estaba pensando en hacer esto hace mucho tiempo porque ya se me ha acumulado varios zapatos y tenía un reguero muy grande y de verdad que lo necesitaba para así poderlos encontrar con más facilidad y y ocupa poquito espacio y muy 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 bueno para acomodarlos todos de la manera más práctica y así poderlos encontrar fácilmente pues de verdad mis chicas que estaba pensando en hacer contenido casi todos los días para ustedes en casi todos los días pues hubo algún short de maquillaje todavía no he hecho ninguno pero quiero empezar pero he hecho de perfumes de mi día a día como limpio en casa y quería compartir mucho contenido con ustedes entonces por favor apóyeme se los voy a agradecer muchísimo de verdad que me ayudan mucho con eso y me gustaría que ustedes estén conmigo todos los días y me sigan mi día a día todo lo que voy haciendo yo quería mostrarle esos zapatos para que vieron los detalles que tienen son bien bonitos lo compré para una ocasión de una fiesta que tuve y de verdad que la comodidad y lo bonito que son me fascinan de verdad que tienen un diseño bien 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 bonito saben que me he dado cuenta que no me había percatado de eso que el espacio es un poco pequeño y los tacones que tengo que son un poco altos pues no me queda el tacón parado como me gustaría y entonces tengo que acostarlo pero no importa de verdad igual me funciona porque puedo verlos con facilidad donde se encuentra cada uno de ellos y igual me es útil pues lo mismo me ha ido pasando con este de aquí que tampoco me entra parado como me gustaría pero no importa así también igual funciona bueno mis chicas así va quedando he puesto bastante taconcitos arriba y casi todos los he ido combinando los colores que se parezcan y abajo pues he ido poniendo los zapatitos más flat que tengo como las sandalias y las que usualmente más yo uso día a día y entonces así va quedando bueno mis chicas ya se quedó el resultado final arriba coloque mis boticas de invierno que no tenía donde ponerlas y fui colocando arriba los tacones como pueden apreciar y también luego los tenis y las sandalitas todo me fue quedando de lo más bonito y organizadito pues ahora sí voy a poder encontrar bien los zapatos cuando los busque casi siempre a veces se me perdían entre tantos así y no los podía apreciar como ahora pues de verdad me gustó muchísimo como me quedó todo quedó bien bonito y organizado y espero que a ustedes les haya gustado el vídeo del día de hoy pues muy pronto voy a subir más contenido díganme en los comentarios que les gustaría que yo realizara que otra limpieza realizara también en mi canal pues hubo a veces contenido de decoración cómo organizo mi cocina pues díganme que quieren ver y yo pues le voy a hacer otro videito de lo que a ustedes le guste gracias por mirarme y de verdad que no olviden suscribirse si le ha gustado el vídeo y regálenme un like y pónganme en los comentarios el corazoncito del color que más le guste para saber que le gustó el vídeo gracias adiós